Estamos en la ciudad de Tunja, en el departamento de Boyacá, ubicada a 150 kilómetros al norte de la ciudad de Bogotá. Esta es una ciudad enclavada en la cordillera de los Andes colombianos. Nosotros, anoche llegamos a la una de la mañana y pernoctamos en esta ciudad. No, a las doce de la noche llegamos, sí, doce de la noche llegamos. Es una ciudad que está ubicada a unos 2.700 metros sobre el nivel del mar. Es una ciudad de tipo colonial.